SER. PODCAST. Venga, los del Mundo Today, que pasen también. Pedro Sánchez se compromete a que haya un gobierno progresista en España durante ocho segundos. Las negociaciones para alargar las negociaciones a nueve segundos siguen en marcha. Los psicólogos confirman que la depresión post-vacacional la provocan las vacaciones de los que se van en septiembre. No es tanto depresión post-vacacional como depresión por las vacaciones del Alfonso, dice. En un nuevo intento por despertar el interés de la población, los expertos en cambio climático recuerdan que sin humanidad tampoco habrá sexo. Hostia, hostia, espera, ¿qué? Me preguntan ahora los ciudadanos. Los Chemical Brothers ingresan al fin en la tabla periódica. Irán situados entre los metales alcalinos, los metales alcalinotérreos y los lantanidos. Estados Unidos asignará una Kardashian de oficio a los famosos que no tengan pareja. Los fabricantes de Kardashians aumentarán un 70% su precio anual. Acude a terapia con el cadáver de su padre para demostrarle a su psicóloga que sigue sus instrucciones al pie de la letra. Mate al padre y estoy más triste que antes. Es un efecto secundario. Los billetes tendrán que llevar una advertencia con la frase, el dinero corrompe. Se valora incluir una foto del emérito para concienciar de los peligros del billetal. Cuatro personas mueren de agotamiento tras una sesión de Ouija con un fantasma argentino. Una vez muertos les ha tocado seguir escuchando al fantasma. Estados Unidos dice basta. Los tiroteos escolares requerirán autorización paterna. Se suspenderán también las visitas de los colegios a la Asociación Nacional del Rifle. Retiran una tecnología de reconocimiento facial que llama fea a la gente. ¿Dónde vas sin orejas, Antonio? Anda, pasa, pasa. Empieza a exclamar el timbre de Amazon. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.